Esas reuniones, asambleas que organizaron diversos actores políticos en el estado de Morena, pues no tienen el propósito de apoyarme a mí, que recuerden y que me echen una porrita ahí en medio de los gritos, pues lo agradezco mucho, lo agradezco mucho. Sé que tienen el propósito de apoyar a las aspiraciones, aspiraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con rumbo a las definiciones que hará Morena por la candidatura por la presidencia de la República. Es a eso, nada que ver con que Miguel Barbosa esté haciendo asambleas para que lo apoyen. No, 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 no. Yo agradezco.